Música Volvimos, 11 de la mañana, 28 minutos Y la hicimos quedar a Dina y a Beatriz Aquí para cerrar No, con mucho gusto Bueno, y para que aparte conozca Porque nosotros, por favor, necesito Necesito que me digan ¿Vamos a hacer un programa o no lo vamos a hacer? Sí, lo vamos a hacer ¿Qué decís? Es más, ya estábamos charlando con Bea Y tenemos otro programa más Re-si, ¿viste el sticker de la monjita? Re-si Me encantó la idea Bien, bueno, estábamos hablando de micromachismos Habíamos quedado en los de desautorización Y nos faltaban los últimos O sea, los últimos pero no menos importantes Que son el paternalismo La manipulación emocional Y la autoindulgencia y autojustificación Ajá El paternalismo es esto De considerar que la mujer no puede hacer por sí misma Determinadas cuestiones Entonces, hola, viene el varón y las resuelve por una Claro Pero no se trata de que resuelve Sino que decide, opina Y maneja y controla una situación En función de una cierta o una supuesta jerarquización Dentro del vínculo En donde el varón Están por encima de la mujer ¿Sí? Entonces, me acuerdo que Se me vienen ahora ejemplos Por ejemplo, de abrir la puerta del auto Abrir la puerta de un lugar al llegar Y que las mujeres hayan empezado a decir Yo puedo abrirme la puerta solo Entonces los varones hayan dicho Ah, no se puede ser caballeroso ahora Y todas son Una cosa es la caballerosidad Incluye todas estas cuestiones Que suponen Que la mujer no puede hacer cosas por sí misma Claro, claro Y bueno, esa es muy difícil Porque tenemos, digamos Es muy difícil de desestructurar O de cuestionar Primero porque subyace Lo que subyace a todos los micromachismos Que es que las mujeres somos inferiores a los varones Por ejemplo, en la construcción O en la construcción de cosas O de estructuras, objetos, qué sé yo Vamos a hacer juntos tal cosa Sí, vamos a hacer Bueno, alcanzame la tenaza Fíjate que hay una que tiene esa formita O sea, me podés decir una llave 10 Claro Sé de qué se trata Pero el que vos acompañes A esta cuestión que tiene que ver con herramientas Así cosas No, no, no Déjame que el taladro lo uso yo O déjame que yo corto Porque te vas a lastimar Sí, o porque tenemos menos fuerza O porque somos más pequeñas Sí Todas cosas que se han además Demostrado que han sido Productos de una evolución De los cuerpos En el marco de un cierto sistema patriarcal Entonces los hombres desarrollan Mayor masa muscular Porque genéticamente Van evolucionando en ese sentido A la par de cómo evoluciona la sociedad En donde la sociedad Retrae a la mujer a lo doméstico Y saca al hombre a lo público Entonces la mujer Por ejemplo, si tenemos en el patio Varones corriendo Durante todo el recreo Y tenemos nenas Que están en una esquina Paradas Obviamente que van a desarrollar Más masa muscular Los varones que las mujeres Pero si la mujer entrena De la misma manera Puede desarrollar No digo equiparar Ahora en el momento Pero sí a futuro En la evolución de la especie Podría revertirse Digamos esa diferencia muscular Claro Pero además el tema Del paternalismo En lo psicológico Es muy peligroso En el tema de Bueno, vos no podés soportar Esta situación Entonces la voy a Yo me ocupo Yo me ocupo Porque sé que a vos te hace mal Y entonces, bueno La verdad que si me sacan un trabajo De todos los que tengo Yo te digo que sí Pero no porque crea Que no lo puedo soportar Sino porque la verdad Que no tengo ganas O sea Entonces en ese sentido Si hubiese una honestidad De decir estas cuestiones De decir, bueno Sabés que ocupate vos No porque yo no lo pueda hacer Sino porque no tengo ganas Porque ya me ocupé De otro montón de cosas Entonces realmente Sería una repartición Tanto psicológica Mental Como física De las tareas Dentro del hogar Pero no funciona así Ni funciona con ese criterio De igualdad Funciona con un criterio De verticalidad Claro, claro Yo quería Como para terminar Y hoy que tengo Un poquito más de tiempo Hablar de Audrey Lord Que es una Fue Una poetisa Una ensayista Una feminista Una militante incansable De los derechos De las mujeres Era afrodescendiente Lesbiana Y se reivindicaba Nació en 1934 Y tuvo su incidencia En los años 60 70 En la cultura Digamos Y sobre todo Fue retomada Por el feminismo Y ella dice Que las mujeres Tenemos que retomar El sentido De lo erótico En nuestras vidas Y lo erótico Desde el Desde el placer Que nos da Hacer determinadas cosas O el placer Que nos da vivir O el placer Que me da No sé Mirar una mariposa Tomarme un mate El placer Encontrar el placer Nosotras Tenemos una vista Una vida Desprovista De De placeres Dentro del hogar ¿Sí? Es todo sufrimiento Porque aparte es Nada de lo que uno hace Dentro del hogar Es una tarea finalizada Si yo tengo que lavar hoy Mañana tengo que volver a lavar Si tengo que cocinar hoy Mañana tengo que volver a cocinar Son tareas que son muy ingratas Porque nunca tienen Una finalización Son tareas que son permanentes Es libítum Claro Es muy agotador Entonces Lo que ella dice Es recuperar el placer Dentro de nuestras propias vidas Y si me permitís Obvio Ella era bueno Poeta Pero en este sentido En esto es un extracto De un ensayo Dice Lo erótico es un espacio Entre la incipiente conciencia Del propio ser Y el caos De los sentimientos Más fuertes Es una sensación De satisfacción interior Que siempre aspiramos A recuperar Una vez que la hemos experimentado Puesto que habiendo vivido La plenitud De unos sentimientos Tan profundos Y habiendo experimentado Su poder Por honestidad Y respeto A nosotras mismas Ya no podemos Exigirnos menos Y bueno Está buenísimo De publicarlo Sí Era una grosa Está buenísimo Bueno Bueno Un placer Bueno Muchas gracias Un placer realmente Tenerte acá Haberte conocido Porque era todo Por teléfono Beta también Así que bueno Están invitadas A hacer Programa Invitadas cuando quieran Las puertas abiertas Como dice Siempre acá A mi compañeros Las puertas abiertas Que se enmudeció No, no Muchas gracias En mi silencio Es de respeto Quiero ser caballero No, no, no No quiere meter la pata Simplemente porque bueno Que hay una charla interesante Y bueno Yo no tengo mucho Para aportar Más bien escuchar Bueno Me parece bien Bueno Gracias Gracias por el silencio Ahora ustedes se van Y me dicen Ahora tenemos que hablar No Ah sí ¿Sabés que sí? Pero bueno Gracias Gracias Igualmente Gracias por el acompañamiento Juan En serio Gracias Chicas Bueno Muchas gracias Nos reencontramos Viernes que viene En vivo y en directo O por teléfono Como quiera Bueno Muchas gracias Un gusto